Carlos Galdós, en Capital. Seis de la tarde con treinta y seis minutos. Carlita, vamos. Hola, Carlita. Hola, Carlos. Carlita. Hola, Carlos. Este bloque es importantísimo, Carla, ¿eh? ¿Cómo alimentarnos bien gastando menos? Porque yo al menos estoy aguja, como tú sabes que nos han metido un chicotón. Este, estoy, pero aguja. ¿A ti te ha caído tu chicotón también o no? Es poquito, poquito. Sí, pues pucha. Bueno, así están los tiempos, Carlita. Vamos para adelante. Pero no, fuera de bromas, esta es una época en la que viene... Es una época de austeridad. No es una época de expansión. Es una época de austeridad. Una época de recesión. Y lo cauto es ajustar el gasto. Hay muchas... Ajustarlo, punto. Sobre todo en esto que sabemos qué ocurre hoy y no sabemos qué ocurrirá mañana. Así estamos viviendo al día. Entonces, Carlita, yo, por ejemplo, ahora estoy comiendo... Mira, yo que antes le hacía un poquito de asco a la menestra, ahora, pero soy fan de la menestra. Hoy día, lentejas. De ahí me he vuelto fan de los frejones negros y los rosados. Rico. La diferencia, Carlita, es que antes le metía así su picadito de carne, ¿no? Ahora, Carlita, ni patocino. Pero la verdad, pues, es la verdad. Es la verdad. Y todo bien. Nadie se muere, la verdad. La verdad, nadie se muere. Y me estoy nutriendo, estoy comiendo bien, estamos con fuerza todavía. Vamos a conversar con Claudia Agüero. Es nutricionista, ¿correcto? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Me encanta escucharte de lo que estás diciendo, ¿no? Ah, efectivamente, estamos en época de austeridad, de ahora. Sí, pero claro. No podemos comer bien. ¿Cómo optimizamos nuestra ingesta de alimentos sin perder calidad, no? Por supuesto. Lo bueno es que en el Perú tenemos una variedad increíble, Carlos, de todo. Tanto, por ejemplo, tubérculos, más de 3.000 variedades de papa, dos de buenita, papa rosada, papa nariz, papa blanca. Tenemos también camote, por ejemplo, la yunga, como bien has dicho, ahora las ministras que son de moda, ¿no? Todos estamos comiendo ministras y son alimentos que alimentan, que realmente nutren nuestro cuerpo. La idea está en utilizar estos alimentos que están al alcance del bolsillo de todos, ¿no? Y utilizarlos de buena manera, hacer combinaciones. Por ejemplo, una receta que hace poquito justo compartí en mis redes, era una lasaña de papa, pero no pues la típica lasaña de esos fideos más especiales para hacer las tiendas. Se utilizaba papa, tipo un pastel de papa, pero con una salsa hecha en casa de tomate, por ejemplo. Entonces, es una manera diferente, por ejemplo, de comer la papa, ¿no? Podemos comprar las ministras también, como bien decías, un día comer lentejitas, otro día albercas, otro día fejoles. Si no tenemos para poner el picadito de pollo o de carne como antes, acompañarlo de una ensaladita para absorber mejor el hierro de las ministras, ensalada, cualquier verdura que tengamos en casa. Claudia, te voy a contar algo. El fin de semana, cociné en mi casa. Entonces, llamé a mi mamá para que me diera algunos datos. No, mami, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Voy a hacer una ensalada rusa. ¿No? Y también le voy a, de paso, me iba a hacer unos camotes zancochados, en fin. Y mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer con el agua luego que zancoches el choclo y la beterraga? La voy a botar. Casi me mata mi mamá. Me dijo que no, que no botara el agua, que el agua la colara bien por la tierrita, qué sé yo, y de ahí me salía un refresco. Yo la verdad lo dudé, pero luego lo probé y quedó rico. O sea, después de hervir las verduras, esa agüita te sirve como refresco. Exacto, exacto. Ahora, ¿se puede tomar el agua de todas las verduras que uno hierva o hay verduras que mejor, ahí nomás, mejor no te tomes el agua? Buena, buena, este, un buen dato el que has compartido. En realidad te cuento, Carlos, por ejemplo, que las verduras cuando las zancochamos, se pierden las vitaminas de las verduras justamente porque se quedan en el agua. Entonces, muchas veces hacemos esto, pero tú decías, botar el agua. Y al botar el agua estamos botando las vitaminas y minerales de las verduras que se han, que se han extraído, digamos, en el momento de zancocharlas. Entonces, es una manera excelente de poder utilizar esas vitaminas y minerales de las verduras al tomar esa agüita como refresco. Lo único estaría contraindicado nada más, Carlos, para aquellas personas que tengan, por ejemplo, algún problema renal. Pero de ahí todos podríamos tomar esa agua justamente, de repente calientita, ahora que está haciendo frío, o como un caldito incluso, o como un refresco, como bien lo has dicho. Está excelente, nos repone los electrolitos. El agua y la quinoa, por ejemplo, fue de broma, rica, el agüita y la quinoa, un refresquito de agua y quinoa, buenazo. Ahora, otra cosa, hay un tabú con el tema de congelar la comida. Y yo la verdad considero que es mucho más práctico, te haces el kilo de menestra, y te lo haces toda la menestra, y hasta dos kilos, no sé, de una vez por todas, y luego lo porcionas y lo congelas, ¿correcto? ¿Cuál es el miedo? Hay gente que dice, no, pierde sus propiedades, pierde el sabor. Por, si uno congela por porciones, no pasa nada, ¿verdad? Exacto, no, no pasa nada. Podemos refrigerarlas o congelarlas. Lo único, por ejemplo, si de repente no las quiero congelar directamente arriba, la parte de arriba de la refrigeradora, y las quiero directamente refrigerar, también me puede durar bien, pero hay que tratar de separarlo, como tú dices, en porciones, y no combinarlas con el aderezo. De repente yo tengo ya mi menestra para toda mi semana, mi lenteja, y cada día le voy a hacer un aderezo diferente. Hoy día un aderezo con cebolla... ¿Y por qué? ¿Qué pasa si las congelo toda aderezadita ya? O sea, ya... La probabilidad es que dure menos, digamos, o pierda un poco el sabor de las minestras, ¿no? Y más que todo un tema arvanoeléctrico del sabor, se puede dar al momento de guardarlo así. Ajá, pero los nutrientes para nada, los nutrientes se quedan perfectamente. Y porque además, si se fuera de bromas, también nuevamente se ahorra gas. Exacto. O sea, y gas y tiempo. O sea, ahora no hay tiempo. Menos tienes tiempo. Sí. Hay llamadas de nuestros oyentes. Hay llamadas de nuestros oyentes, a ver. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Un abrazo. Muchas gracias por tu llamada. ¿Cuál es tu consulta para nuestra invitada, Claudia Agüero, nutricionista? Bueno, la gente, a todos, un saludo muy especial. Mira, te comento, me saqué a la juega báfila y me hicieron que estaría negativo. Ya. Pero estaba con contacto a pasar a la otra semana que viene. Y estuve con un cuadro terrible, ¿no? Fiebre, de más de 38 y medio. Tengo un paridad que es médico, con el doctor que tome paracetamor, y más que todo, me recuerdo bastante la alimentación, ¿no? Masaje de olla, claro. La alimentación, glócoli, espinaca, zanahoria, becerrada. Alimentos para reforzar el sistema inmunológico, ¿correcto? Es lo que quieres saber. Sí, sí, por favor. Muy bien, anota, toma nota. Claudia, en esta época, obviamente tenemos que cuidar, o sea, la alimentación tiene que ser de calidad, ¿correcto? La calidad no tiene que ver con lo caro, por ahí no va. No. En el caso de nuestro... Entre ir a la farmacia y comprarme multivitamínicos, sal por mayor, mejor no es comer la fuente natural. Exacto, como bien lo estás diciendo. Te cuento, Carlos, que las vitaminas y minerales están en todas las frutas y todas las verduras. Aquí, respecto a la pregunta que han hecho, simplemente agregar, por ejemplo, en las noches, también porque la hidratación es importante, una cremita de verduras o una sopa con bastantes verduras, por ejemplo, con su bebito o con su pollito que tengamos en la casa y que tenemos a la mano, ¿no? Y en las mañanas, también siempre agregar alguna fruta. Todas las frutas son buenas. Una fruta, ojo, que sea entera o picadita, no en jugos, no en extractos, porque aquí evitamos que se eliminen estas vitaminas y minerales. Y de esa manera estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico súper fácil, sin gastar de más, porque si todas las frutas las que creamos en el mercado están más baratas, esa fruta me va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Alguna fruta en particular, algún vegetal en particular? Yo, la recomendación es que tratar que sea un poquito variado en cuanto a los colores. Cada color, se puede tratar de las frutas y las que es un antioxidante, un mineral, una vitamina diferente. Por ejemplo, todos los rojos tienen nicopeno, que es un antioxidante importante para el sistema inmunológico. Todos los morados, como las uvas, o como también las aceitunas, van a tener resveratrol, que es otro antioxidante muy bueno. Entonces, la idea es la variedad. Que tenga variedad, más colores en mi plato, en mi desayuno, en mi amor, en mi cena, independientemente de las frutas o verduras que sea, porque pueden ser las más baratas que encuentren, voy a estar saludable y mi sistema inmunológico fuerte. Correcto. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bienvenida al programa, bienvenida a Capital. ¿Cuál es tu consulta, Andrea? Bueno, quería consultarle a la doctora. Yo he escuchado el consumo del aceite de coco. Está de moda, ¿no? Está de moda el aceite de coco, ¿no? Sí, está de moda. Entonces, quiero saber si es que realmente... A ver, ¿qué tiene bueno, qué tiene malo? Que nos cuente la nutricionista, ¿te parece? Sí. Ok, sí. Gracias. Está bien, está bien. El aceite de coco que se ha puesto en moda, ¿qué pasó? ¿Funciona, no funciona? Sí, el aceite de coco es bueno, ¿por qué? Por un lado, porque tiene un tipo de grasa, digamos, saludable que nos va a ayudar a poder mejorar nuestro sistema circulatorio. Va a bajar la grasa saturada, la grasa vaina que por ahí hemos podido consumir. Se utiliza muy bien el aceite de coco en reemplazo del clásico aceite de cocina. Si tenemos el alcance, si nuestro alcance es posible para comprar aceite de coco, bienvenido sea, lo podemos utilizar sobre todo para hacer nuestro enviso o por ahí si queremos usar una fritura. El aceite de coco va bastante bien. Muy bien. Y, o sea, sí resiste las temperaturas altas el aceite de coco. Exacto, resiste las temperaturas altas y a diferencia de los aceites de cocina clásicos que vemos en los supermercados, en las tiendas, que son ultraprocesados, que son dañinos para la salud, el de coco no. A pesar que lo acostumbramos a calor. Claro, bueno, pero vale fortunas también el aceite de coco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, claro, en realidad lo mejor es tener una sartén esas de teflón y listo, nada, se pega, todo ahí, todo bien. O sea, el pollo a la plancha, nadie se muere. El pollo a la plancha, exacto. O el pollo al horno también, o si tenemos microondas también, en el microondas lo podemos usar. Hola, muy bien, hola César, ¿cómo te va? ¿Qué tal este, Camitos? Bien. Estoy viendo, tomando mi lonche y viendo tu programa. ¡Qué rico! Todavía la gente toma lonche, ¡qué rico, compadre! ¿Qué estás tomando de lonche? Pan con aceituna, con creatina. ¡Qué rico! ¡Qué desgraciado! ¿Cómo llamas a este programa a decir que a las 6 y 48 te estás comiendo un pan con aceituna? ¡Qué rico! Ese es lonche-cena, lonche-cena. Bueno, pues igual, ¡qué rico! Un pan con aceituna, ¡qué rico! Bueno, me ha provocado, compadre, en serio te digo. Como dijo la don Nutrista, es quien me desgració, o algo así dijo, en buena hora. Claro, claro. Carlos, una consulta y un consejo. Quería consultarle, yo he probado, pero quiero que me lo confirmen la consulta. Yo también he probado. He probado el quión crudo cuando salgo los micros. Ya. Y cuando tienes ganas de estar morado, tienes una pequeña tos, cuando masticas el quión crudo, se te elimina, se te van toditos los síntomas. Ah, sí. Y quería ver si... Si es cierto o no. A ver, ¿qué opinas? No, yo lo he probado. Para mí es bueno. Para mí es bueno. Ok. Y un consejito para tus comidas económicas. A ver. Yo, mi chocluito, cuando lo haces en sopita, cocínalo con todo y panca. La panca la sacas, la córdoba te invita. Ah, es que ahí hay, sí, 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 buena, buena. Y metes cuatro pedazos de quesito y sin carne, sin nada, la panca se convierte como si fuera carne. Métele un puñado de morón a la sopa, fuera de bromas, a mí me encanta eso. No, 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 no te estoy vacilando, un puñado de morón, queda rico. Ese es para especiarlo, pero tú sabes que los hombres siempre queremos estar masticando carne. Esa panquita, cuando tú le metes el queso, se vuelve tipo carne. Yo quiero estar masticando carne. Solo el sabor del queso y tú estás masticando y masticando y sale el sabor del queso. Qué lindo. Claro, a falta de carne uno se imagina al queso y ya muerdes nomás. Ponemos en actividad la imaginación. Está bien, qué buen dato. Un abrazo, César, ¿verdad? Un abrazo. Claudia, lo que ha dicho nuestro oyente, que a él el kion le funciona muy bien para los temas respiratorios, ¿no? Y lo otro es, leo por todos lados en Internet. Yo dudo y desconfío siempre lo que leo en Internet, obviamente. Pero veo que mucha gente dice, kion para el sistema inmunológico. ¿Cómo funciona? Y si es así, y si funciona, ¿en qué dosis también? Sí, 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 sí. Como bien le dices, Carlos, muchos están hablando del kion, de los fajos, etcétera, de otros alimentos también. El kion es un buen antibacteriano, ¿sí? Y también nos va a descongestionar. Entonces, al momento de hacer esto, y además es antiinflamatorio, nos va a hacer que la garganta, que la sentimos inflamada, o que está con algunas bacterias, ¿no? Por el mismo proceso de repente de resfrío que estamos teniendo por el cambio de crudina, etcétera, el kion nos va a ayudar. Pero, ¿cuál es el detalle? Que nos ayuda a bajar los síntomas. No es que nos vaya a prevenir, digamos, que nos contagiemos de algún virus o de alguna bacteria, no. Lo que hace es aliviarnos. Entonces, se recomienda utilizarlo, por ejemplo, antes de dormir, ¿no? Para poder que la persona duerma bien, no tenga este problema de congestión masal, ¿no? O problemas a respirar, y de esta manera pues tenga un descanso que lo va a ayudar a recusalar. Es por eso que el kion es bueno. Correcto. Hay gente que hierve el kion, luego lo licúa, y eso hace así como un menjunji y se lo toma. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Funciona? O como hace el oyente que dice que se muerde un pedazo de kion. De hecho, un aliento de miércoles, pero bueno, ese es otro tema. Hay gente que se pone el kion debajo de la axila. ¿Cómo funciona? Yo les recomiendo en una bebida, por ejemplo, podamos utilizar manzanilla, sean hojas, ¿no? En natural o en filtrante, utilizarlo un poco de kion, de repente rayado. Ok. O sea, nada más, no acochereadita. Con un 10 de azo, eso lo podemos hacer, que se concentre un poco, con un poco de limón, y eso lo podemos tomar antes de dormir. Y eso es lo que te digo, que te va a ayudar a que se desconfeccione todo tu nariz, tu arma. Con las vías respiratorias. Exactamente. Ah, sí. Todas las vías respiratorias y vas a dormir muy bien. Muy bien. Entonces, la salada es muy buena. Gracias, gracias. A ver, hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Carmen? ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Bien o no? Sí, bien, felizmente. Gracias a Dios. Pero estoy preocupadísima. ¿Por qué? Por favor, una consulta para la nutricionista. ¿Cómo no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres saber? Quisiera, por favor, que me ayude con respecto al problema de sinusitis. ¿Cómo me puede ayudar a eliminar? Sinusitis alérgica. ¿Qué me mejor? Sí. Tengo una congestión terrible en la frente, en la nariz y todo eso. Y has intentado, no te va... A ver, Carmen, no sé si te habrás o lo he contado algunas veces. Yo soy recontra alérgico. O sea, que eso que tú estás contando, la conozco en memoria. Y más allá de alérgico, la sinusitis es horrible, los dolores de cabeza. Estás todo con la nariz tapada, constipada, qué sé yo. ¿No has intentado hacer estas inhalaciones que te pones ahí una bateita con agua caliente, con mentol, estas hierbas, te cubres con una toalla y respiras? ¿Has intentado hacer eso? No, no, aún no. Con eucalipto. Me dijeron, pero por eso quería saber de alguien que... A mí me funcionaba, te lo digo en serio, eucalipto. Eucalipto, ¿no? Vapor y respira, claro. Fuera de bromas, ¿ah? No, 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 no. Eso a mí me funciona. Escuchemos a Claudia Agüero, nutricionista. Sobre la alimentación, por favor. Sobre la alimentación para elevar las defensas. Correcto. Ok. Sí, mire, justamente, Carlito, como bien lo has dicho, las sinusitis, ahora que estamos en este cambio de clima, que ha vuelto el trío, todas las personas que tienen alergia van a estar padeciendo con las sinusitis, que es la aglomeración, no la acumulación de moco, en las vías respiratorias y porque causa, como tú bien has dicho, dolor de cabeza, incluso dolor de las mejillas, la frente, todo, todo duele, ¿no? Y te sientes cansado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Evitar alimentos que acumulen el moco, que produzcan más moco en el cuerpo. ¿Cuáles son esos alimentos? Evitar los lácteos, por ejemplo. Porque todos los lácteos, sean naturales o evaporados o procesados, cualquier tipo de lácteos, yogurles, etcétera, hace que se produzcan en el cuerpo más moco. Lo otro es el azúcar. Mientras más azúcar consumas, más aglomeración de mucosidad vas a crear y, por lo tanto, la sinusitis se va a empeorar. Entonces, lo que se recomienda es alejarse de esas dos cosas, de esos dos elementos, los lácteos, todo lo que contiene azúcar, ¿no? Los ultraprocesados, estas cositas. Y, como bien has dicho, podamos utilizar el remedio trasero también que te comenté. Correcto. Con el limón, con el limón, la miel, podemos agregarle ahí un poco, y el ajo, y eso te va a ayudar. Yo tiene el sinifisis, ojo, Carlita, que si es muy crónica, muy, muy crónica, de todas maneras va a tener que ir a la... No, tiene que ir a un otorrino laringólogo, de todas maneras, ¿no? Es lo más importante. Exacto. Bueno, muy bien. Son las 6 de la tarde con 55 minutos. Carlita, tú debes tener alguna consulta también, Carlita. Carlos, sí, tengo algunas consultas, pero hay más llamadas, te diré, que hay muchas llamadas, que la gente quiere participar. Tenemos llamadas. A ver, sí hay llamadas. ¡Qué bueno! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! Carlitos. ¿Cómo estás? Yo soy la señora Marta, te acuerdas que te llamé cuando... Marta, baja el volumen de tu radio, porque si no te vas a distraer, hay un eco ahí que te complica la programación. La programación, perdón, la comunicación. ¿Ahí? Ahí va. Perfecto. Ya, ¿qué me decías? ¿Tú me llamaste cuándo? Te llamé, era una semana. Una semana, unos 10 días, creo, ¿no? Claro, y me dijiste, yo tengo 73 años, ¿y qué es lo que necesitas? Unos tres strippers, ¿te acuerdas? Pero claro, y te conté lo de mi vieja, que le recetaron strippers y le fue muy bien. ¿Cómo te fue a ti? ¿Los contrataste? Sí, y te voy a decir que esa dieta es fabulosa. La dieta del strip, ¿ves que no me equivoco? La gente cree que yo bromeo, pero yo a mi vieja le contraté tres strippers por su cumpleaños, obviamente para que le bailen, se divietan, no para que le pongan el calzacío en la cabeza, obviamente que no. ¿Cómo me invitaste? No, olvídate, es que tú no eres amiga de mi vieja, pero eres amiga mía, así es que más vas a poder ir. No eres mi vieja, yo iba a saber que soy yo. Si va a ser por internet. Y íbamos a disfrutar todas. ¡Qué linda! ¡Qué vieja que te seguimos! ¿En serio lo pasaste bien? Dime la verdad, ¿en serio hiciste eso? Sí, ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué? Yo como vieja, te dieron la geisha. ¡Qué maravilla! ¡Estás viva! ¡No, no! ¡Me encanta! ¡Qué bueno eso! ¡Qué divertida eres! Ahora, tú de tus mufuas, que son así, ¿ah? No, me encanta, me encanta. Yo tengo una también, que ¿cómo se llama? La mejor dieta es uno de la victoria. ¡Epa! La mejor dieta es el amor, está bien. La mejor dieta es estar de buen humor, la mejor dieta es vibrar alto, la mejor dieta es agradecer por todo lo que tenemos. No nos fijemos en lo que no tenemos, porque cuando nos fijamos en lo que no tenemos, estamos entrando nuestra atención en la escasez. Yo no digo que seamos tontos de decir, ¡eh, todo es felicidad! No, estamos jodidos, pero contentos. Y estar jodido no significa pararte en el peor lado de lo que no tienes. Párate en todo lo que tienes y te vas a dar cuenta que es mucho más tal vez que lo que no tengas. Hay una fuerza, hay una... Por eso prendí las velas, yo no prendí las velas hoy. Viste que estas son las velas que usa el sacerdote en el programa de los domingos. La luz es... Hay una energía en el fuego. Yo creo profundamente, y se los digo en serio, en las energías. Somos energía. Tu llamada es energía. La vibración positiva es energía. Tener la cabeza conectada en lo positivo es una energía. Y eso circula. Porque lo otro ya sabemos, de lo otro ya hay mucho. ¿Verdad? Y siempre en la vida generará más vida. Eso es indudable. Me encanta tu llamada. Y me dio pena que dijeras que te habían costado el sueldo. ¿Sabes por qué? A mí también no sabes cuánta pena me ha dado. Pero bueno, estamos así. Estamos todos ajustes. Tú dime nomás cuánto quieres y yo te mando unos cuantos euros. ¡Qué maravilla! Te mando un beso grande y con tu llamada voy a cerrar el bloque. Gracias por llamarnos y por ser como eres. Te felicito. Ya sabes, tu fanza. Eh, un beso, un beso. Bueno, Claudia, la mejor dieta es vibrar alto. La mejor dieta es tener la cabeza en lo que tenemos, en el agradecimiento. Si yo te digo tres cosas por las cuales hay que agradecer, te vas a quedar corta porque tienes miles seguro. Eso es muy cierto. Es muy cierto. A veces nos centramos en qué comer nada más, en qué despedida. Ah, somos lo que comemos, lo que respiramos, lo que vemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos lo que hablamos. Por eso también necesitamos tener mucho cuidado con las palabras que usamos, con lo que decretamos, con cómo nos comportamos. Somos todo eso, somos todo eso, ¿no? Exacto. Bueno, Claudia, si algún oyente quiere tener una sesión contigo, virtual, obviamente, en estos tiempos, o una asesoría sobre temas de nutrición, ¿dónde te escriben? Sí, muchas gracias, Carlitos. Nos pueden encontrar en Instagram como Nutriclau AM y en Facebook como Nutriclau AM, para todos aquellos que quieran un consejo de nutrición, ¿no? O simplemente hablar, ahí los puedo ayudar. Muy bien. Gracias, Claudia. Felicidades. Gracias, gracias, Carlitos. Claudia Agüero, nutricionista. Se acabó el programa el día de hoy. Carlita.